esta pregunta es muy importante el predicador es alguien que vive una vida de oración porque porque vive dependiendo del espíritu santo así como cualquier cristiano también pero más porque el pastor está hablando enseñando predicando proclamando el mensaje de cristo jesús que encontramos en la palabra de dios ese es su trabajo ese es su deber y el pastor predicador debe de presentar a la congregación la verdad es por eso que el rol del espíritu santo en la predicación es de mucha importancia porque el pastor necesita estar dependiendo de la iluminación que él recibe en su estudio por eso pablo es enfático en esto cuando él le enseña a timoteo en la segunda carta a timoteo en el capítulo 2 que él se debe de presentar aprobado como un obrero aprobado manejando bien las escrituras esto es esto no es solamente estudiar y estudiar y estudiar sino es depender del espíritu santo otra vez juan nos enseña en el capítulo 16 que el espíritu santo cuando llegue nos va a dirigir nos va a llevar a toda verdad y eso es la enseñanza que presentamos como pastores y como predicadores a la congregación la verdad que encontramos en la palabra de dios no es mi verdad no son mis pensamientos no es lo que yo opino es lo que el espíritu santo quiere traer a la iglesia a través de la palabra de dios